Y continuamos con más música con nuestros amigos que suenen la música ¡Avanzamos! No, no quiero que te vayas, estoy disfrutando tus mentiras Entre mi sangre yo te llevo, tormento, amada mía Si mi castigo es por amarte más, más allá de la razón Y permito que mi corazón sufra más y más por ti Porque tú te viniste a convertir en mi tormento Más que mi esperanza por amarte más Voy perdiendo la medida y me siento mal Pero eres parte de mis días Algún día intentaré olvidar a mi amor y mi agonía Si mi castigo es por amarte más, más allá de la razón Y permito que mi corazón sufra más y más por ti Porque tú te viniste a convertir en mi tormento Más que mi esperanza por amarte más Voy perdiendo la medida y me siento mal Pero eres parte de mis días Algún día intentaré olvidar a mi amor y mi agonía Y para tú me convocito la ciudad Y para tú me anotar a mi amor y mi agonía Y para tú me anotar a mí Y para tú me anotar a mi amor y mi amor y mi amor Y para tú me anotar a mí Gracias.